¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en World of Tanks, en Warreplace, con el DS Panzer... bueno, Panzer no, PZLNZ, ¿vale? El tanque este medio polaco tier 5. De lo cual, pues ya hicimos un vídeo, una Warreplace, y en esta ocasión pues vamos a hacer otra más, que estoy a puntillo ahí de sacarme la tripulación al 100%. Y por estos días, no sé, puede que este sea ya la última partida, pero me he sacado alguna partida más interesante, y pues, ¿por qué no? Vamos a comentarla un poquillo. En este caso además es una partida, veis que, favorable, en top tier estamos, tier 5 hay 5, y el resto pues son tier 4, lo cual pues hay mucha carne de cañón, entre comillas, aunque el cañón en sí del tanque, ya sabéis que es bastante potente, así que realmente da un poco igual el tier en que salga, es que más o menos, a ver, no todo el mundo, pero sí que a muchos tanques le vais a poder entrar sin muchas complicaciones. El cañón es este, 135 de putos de daño, y 135 de penetración, que es muy buena penetración, y un daño pues también muy muy bueno en tier 5, la verdad, entonces el cañón está muy interesante. El problema que tiene, evidentemente, es que tiene pues una recarga mayor, y un poco de dispersión, y por apuntar un poco, regulones, pero no está mal, la verdad, a mí no me lo parece que tenga esta pérdida aún el daño que tiene, lo cual, la recarga puede que sí se note un poco, pero el resto pues no tanto, la verdad, y aún así mantiene un DPM interesante, constante, bueno, así que no es muy problema a mi internet, a mi jugar, eh, con el tanque. Las premiums 135, 135, por si os interesa, y las explosivas 135, 38 de penetración, que siempre llevo algunas, en este caso 10, porque, bueno, el tanque lleva bastantes balas, y pues por eso llevo unas pocas más, normalmente suelo llevar 5, 5, 5, 5, 5, las premiums son más bien para, para quedar bien, no, no para usarlas, pero bueno, siempre las llevo, y luego pues llevo unas pocas más. Estamos en el mapa este de agantilado, va a decir 5, como os comento, tenemos artillerías, un par, y ya veréis, bueno, algunos puntos de artillería que comentaremos, vamos a hablar de caña, pero, eh, sin muchos preámbulos, vamos a ver la partida, ya veréis que he jugado al inicio bastante agresivo, al menos, bueno, sí, bastante agresivo, no, no hay mucho más que decir, también esto te permite un poco el, el tier 5, como podéis entender, en el tier 5, pues no hay amenazas tan bestias, no hay cañones tan potentes que te puedan quitar media vida, o tres cuartos de tu vida con un golpe, así que, algunos hay, no vamos a decir que no, pero, los hay pocos, así que, se puede hacer alguna, alguna travesura. Vamos al inicio, pasar de la, estamos en base única, por cierto, tenemos la base en medio, vamos a pasar de largo de esta zona, e iremos por aquí, a intentar espotear a la gente esta que pase por aquí, desde este lugar, somos un tanque rápido, ya lo he comentado más de una vez, también, de hecho lo comenté, que podía usarse también como un poco de ligero, con ópticas, etcétera, me han comentado, un suscriptor, que nunca me acuerdo el nombre, Francisco, no sé, en fin, el caso es que, hay gente que también juega, juega al rol de este tanque, con el checo tier 5, que es un tanque que también jugué hace mucho, y debería haberlo recomprado y jugarlo, cuando había descuento, porque la verdad, no me ha parecido mal, no me ha parecido mal tanque, y también se juega un poco así, es un tanque rapidillo, y puedes jugarlo a lo ligero también, creo que funciona mejor que este, incluso como ligero, entre comillas, como tanque ligero, ya me entendéis, con movilidad y tal, pero, pero, es interesante, este también, este también se puede usar, y además ahora con los nuevos equipamientos, se puede sacar mucho más provecho, a todas estas capacidades que tienen estos tanques, que pueden ser mínimamente buenas, pues, con equipamientos, todavía las pulís más, y hacéis que sean mejores, lo cual, pues, está bastante bien, la verdad. Vaya vez que nos hemos puesto por ahí, aquí el problema que había era la artillería, como podéis suponer, campo libre, pues, podemos ver, hemos metido un par de tiros, pero enseguida, ves que nos han dado un golpe a la artillería, estábamos muy a, en fin, a campo libre, a campo abierto, entonces, muy a merced de este tipo de tanques, ¿no? Vale, leemos el 367, no sé si nos ve, debería, bueno, no sé porque es un cazacarros y tiene un poco menos de visión, pero creo que debería vernos, de hecho, no, no, no me está apuntando, guau, pues, está bien, nosotros aprovechamos, vamos a meterle tiritos mientras, ya veis que a pesar de la distancia y la precisión y todo eso, le estamos dando bastante correctamente, no es un cañón malo, ya os digo, no me parece, es bastante fiable en muchos aspectos, y no, no son esos cañones que despillas manía, no, para nada, eh, aún teniendo, ya os digo, valores de daño y penetración elevados en tier 5, muy elevados en tier 5, puede ser perfectamente un cañón de un tier 6, perfectísimamente, y aún así sería, estaría bien, o sea, estaría correcto, eh, estaría muy correcto, va, este es el segundo de atrevimiento, viendo un poco el mapa, tema cazacarros, ¿cuántos nos faltan para pintar el SAW? y el, no, perdón, el STUK estaba aquí, el MD está por aquí, nos falta pues solamente el SAW y el, y el SAP, o sea, el SAW y el SAP, el SAP está por aquí, que ya lo habíamos pintado, y el SAW pues todavía no sabemos dónde está, mi atrevimiento es venir por aquí, esperando de que no esté por aquí, porque puede llevar un cañón explosivo el, 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 el SAW, el SAW y el, el SAP también, ambos pueden llevar un cañón explosivo, peligroso para nuestro tanque porque nos puede entrar, eh, la vada explosiva y nos puede, nos puede destruir, es un tanque con blindaje, pero no con mucho blindaje, entonces cuidado con eso, ya ves que no está aquí, de hecho no hay absolutamente nadie, vamos a hacer pues este, este movimiento agresivo, para intentar pushar más por esta zona, intentar avanzar, porque fijaos por el otro frente, como están avanzando más los enemigos, al menos lo dominan bastante más que nosotros, así que vamos a intentar hacer un poco el 3-4 y venirnos luego por atrás, y acabar con esos, con esos tanques, que están en la parte, en la parte derecha, hacer así el rodeo, intentar pues finiquitar rápidamente este tío, entonces aquí el tío me está, me está viendo seguro, o sea, no me está viendo, pero sabe que voy a aparecer por un lado o por otro, vamos a hacer el side scaping, así no nos puede, si nos da, al menos no nos puede entrar un disparo, y aquí me dio mucha rabia, porque no nos puede entrar, porque por tema de la angulación, recordad, eh, si saliéramos de lateral, por ejemplo, podríamos haber hecho lo mismo, pero seguramente nos daría un tiro, bueno, también, como ahora, que podría habernos dado, pero sería más probable que nos entrase ese disparo, haciéndonos daño completo, y posiblemente nuestra, nuestra baja, eh, y en este caso, pues, quería aprovechar ahora la recarga del sap, para asomar y darle el tiro de gracia, que está a nada de vida, está a 8 puntos, pero, nos ha dado otra vez la artillería, creo que la misma que antes, la maldita, la M37, y nos ha hecho trackear aquí, evidentemente yo no usaré consumibles, no en una batalla de tir 5, y a estas alturas, pues, tampoco, eh, con lo cual, hay que esperar los 10 segundos, tiempo suficiente para que el sap recargue otra vez, y no podamos asomar para darle el tiro definitivo, y por esto me tocó un poco las narices, pero bueno, en fin, por suerte, hay gente, aquí hay aliados que se vienen también, ven un poco el asunto, y creo que van a pushar conmigo, así que, creo que es este el que, si, este me ayuda, no sé si lo destruye, pero, si, lo destruye, o lo destruye, o hace que le den, y luego yo aprovechaba, no me acuerdo, no me he acordado muy bien como iba la situación, ahora que hay otro problema, y es que este Matilda, bueno, este Matilda, estos dos Matildas, o sea, este medio equipo que está aquí, encima de la colina esta, que puede dar unos problemas, así que hay que intentar, uno, cubrirse la artillería, así que, intentar, pues, posicionarse detrás de esta casa para que no nos dé la artillería, y dos, dar tiros a esos tíos, para que tampoco, pues, hagan lo que quieran, porque están aquí tan campantes, no sé si nuestra artillería les tiene tiros, supongo que sí debería tenerles tiro, ahí ya veis un par de tiros, ese fallo, creo que es el primero que fallo, de estos disparos así un poco medidos, creo que sí, por suerte Matilda se adentra, lo guapo es que está bien, no se tira para atrás, no se centra con nosotros, supongo que tiene dos frentes, yo y el otro Matilda aliado, y no quiere verse en muchos problemas, así que se, se tira para adelante para luchar mano a mano con ese otro, y ahora, pues, vamos a intentar rodear un poco por aquí, no voy a ir por el centro, porque nos pueden asomar, tanto el T28 como el Matilda, entonces no nos interesa que nos den, además, somos bastante, va, tenemos un blindaje un poco así, nos pueden dar con facilidad, y aquí ya veis que se asoma este otro Matilda, que perfectamente nos podía haber dado un disparo si hubiésemos salido campo a través, entonces vamos a intentar, pues, aprovechar nuestra posición para intentar también cubrirnos de la artillería, porque recordad que todavía sigue habiendo otras artillerías que nos pueden dar, ahí se cagan a Matilda, perfecto, buen momento para ir a por las artis ya de una vez por todas, ahí disparo de la artillería, estaban ahí al dente, estaban a punto de, de, en fin, de darme, pero no ha sido el caso, y ahora es un momento, no sé si muy bien si me estaban viendo o no estos tíos, pero, verdad que parece que me está apuntando, no lo sé, o puede que esté recargando, eh, el caso es que con dos disparos no consigo destruirla, hay que hacer tres, hay que meter tres, ahí está, otro disparo más, acabamos con la primera artillería y ahí tenemos la segunda, la M-37, que es la que nos dio, básicamente, la otra no nos hizo casi nada, está, creo que detrás de la roca, no sé muy bien, va, ahí le metemos un primer disparo, puede haberle buscado el traqueo, de hecho casi lo consigo, pero no, hay otro disparo, falla estipidosamente la M-37 y ya pues nuestra con este último tígito, muy bien, pues ya está, eh, perfecto, ya lo tenemos más o menos, este frente ya veis que no han podido apretar los enemigos, porque teníamos nuestros aliados ahí defendiendo, muy bien, eh, muy bien hecho el retroceder por parte de algunos, creo que algunos estaban aquí junto con nosotros y han retrocedido, no lo sé, pero creo que sí, lo cual pues buen punto, buen detalle y ahora pues solo nos quedan por estos tres, bueno, cuatro tíos, el Shao que todavía nos ha pintado y los otros tres que están por aquí vistos, que pues les falta, les falta que yo venga y hacerle la tijereta por detrás, ahí se pinta el Shao, ahí le buscaba el hongo este que le sale siempre, que es como podéis ver un punto débil bastante importante, muy, muy problemático si jugáis con el tanque, no sé si lo habéis probado ya este bicho, pero, de todos estos cazacarros que tienen cañones explosivos, que son interesantes porque llevan un cañón explosivo en tier 4 y decís, hostia, le puedes hacer insta kills, no sé qué, este es desde luego el que a mí menos me gustó y menos disfruté, a pesar de poder llevar también un cañón explosivo, que dices, tío, deberías de estar rotísimo, no, pues realmente no, tío, ese, no sé, a mí personalmente no me gustó, no me gustó mucho, ya por cariño habría que volverlo a comprar, pero, pero no, no me convenció, no, además es de papel, no tiene nada de blindaje, entonces a la mínima que te expones, que te pintan, ya te pueden, sí que puedes hacer insta kills, evidentemente, pero te pueden reventar, y no sé muy bien el cañón de este explosivo, no sé muy bien si es, creo que es el cañón, debe ser el mismo cañón que el que lleva el Renault G1, que es el de ese que, que no tiene premium, o sea, no tiene, perdón, premium sí que tiene, lo que no tiene son las AP normales, las AP normales, como el cañón de, los cañones alemanes, que tienen AP normales, premium y explosivas, pues el, el de los franceses creo también tienen solamente las premium y las explosivas normales, las AP no las tienen, ¿qué quiere es Renault tener AP? no es que suponga un beneficio increíble, pero sí que, pues a veces, con según qué objetivos, para asegurar daño, más que nada, viene bastante bien, porque tenéis un poco más de penetración, menos daño, pero más penetración, y aún así hacéis un daño muy descomunal, para poder, pues, entrarle a los, a los tanques poco blindados, para asegurar el disparo, como os digo, más que nada, y así, pues, haceros la baja en algún momento, yo que sé, en alguna situación así, un poco in extremis, puede, puede darse el caso, evidentemente. En fin, no mucho más, hasta aquí, pues, el DS, no sé, no sé cómo lo llamáis esto, no sé cómo se llama en la comunidad de este tanque, el DS, el DS, vamos a llamarlo así, tanque poco medio tier 5, y hasta aquí, pues, posiblemente, la última partida que comentemos de este tanque, ya lo desbancaremos, y en cuanto haya algún descuento, me cogeré el tier 7, todavía no han salido ninguno, bueno, o sí, y me lo he pasado, que podría ser también, porque no estoy muy a lo largo estos días con el juego, pero bueno, si puedo, pues ya me lo sacaré, haremos el estreno, como siempre, haremos alguna partida, lo de siempre, que puede que cuando veas este vídeo ya haya hecho el estreno, no lo sé, no lo sé. Ya veremos, hasta aquí pues el vídeo, hasta aquí la partida, y vamos a ver, como siempre, los resultados. Y aquí están los resultados, la partida, que han sido bastante buenos el día de hoy, tenemos una clase 1, que está bastante bien, de hecho fue la primera que me saqué con el tanque, esta de aquí, clase 1, además la manada de Pascuxi, por destruir todas las artillerías, sea un clásico, y el Gran Calibre, que también es otro clásico, por hacer, pues, el mayor daño en batalla. Por aquí luchador, y fuego efectivo. Fijaos el daño, 1800, casi 1900, daño descomunal en tier 5, descomunal, descomunal entre comillas realmente, porque recordad que ahora, ahora como han subido la, bueno, perdón, como si fuera ayer, pero realmente fue hace unos meses ya, como si hubiera no habido muchos tanques de golpe, ahora en general los tiers bajos, o sea, haréis más daño en batallas en tier bajo. Antes en tier 5, si hacías 1800, 1900 de daño, era un daño bastante descomunal, o sea, muy descomunal, podrías hacerte, por ejemplo, yo que sé, 1400 y 1500, y tener estos mismos resultados. Actualmente, como pues han subido la vida de muchos, muchos tanques, muchos tiers, mayoritariamente los tiers bajos, pues evidentemente en tier bajo, también sueles hacer más daño de media que antes. Entonces, por eso estos 1900 tan campantes. De hecho, fijaos la artillería, la hemos visto perfectamente, le hemos necesitado 3 disparos para destruirla. Antes, posiblemente, con un par de disparos ya hubiese caído, entonces, se nota realmente, se nota, y bastante, la nueva, la mayor resistencia que tienen ahora los tanques en tier bajo. Y bueno, aquí tenéis pues otra muestra, que no hemos comentado mucho esto en el canal, al menos, pero desde luego sí que, en fin, si habéis jugado a tier bajo, lo habéis intentado segurísimo, o incluso con los disparos explosivos, que ya no podéis hacer tantas insta-kills. Esto sí lo he dicho más de una vez, que no se puede hacer tan fácilmente una insta-kill en tier bajo, con cañones explosivos, con el Hedger, con el T-40, con, en fin, cañones explosivos en general. Y ahora pues, antes se podía, y ahora pues está más limitada la cosa. Bueno, 4 bajitas. Ah, voy a asistencia por aquí, un par de detectados, que está bastante bien, partida completita. Segundos por experiencia tenemos este T-28, este es el Premium, no es el T-28 normal, que tiene esta coronilla así un poco extraña, el Premium este raro, que no sé si regalaron una vez, o no me acuerdo muy bien. Yo creo que no lo tengo, así que no creo que lo regalasen. Pero, en fin, está por ahí para comprar historias de estas. Pues es algo que un partidón también, con 949 puntos de experiencia. Nosotros estamos en segunda posición, con 872. En daño sí que estamos primeros, por eso el gran calibre. 1891. Y si vamos al informe detallado, pues aquí lo tenéis. Bueno, esto ya lo hemos comentado, el cañón es muy fiable, y en ese sentido, pues ya veis que de todos los disparos, todos han entrado, lo cual, perfecto. Y luego, pues estos 5 fallos, que pues, alguno comenté, alguno vimos, pero no está mal realmente, dentro de todos los disparos causados, pues no está mal. Podría haber sido 4 en vez de 5, dentro de la estadística, pero no está mal. Buenos disparos, lo cual pues, muy bien. En daño, pues ya hemos comentado, 3 impactos, 1 no penetración, que no sé si fue... No me acuerdo muy bien de... Ah, fue un rebote, ah, del Matilda, va, del Matilda. El Matilda, 100 y pico que tiene de... De... De penetración, creo. Es plausible, es plausible. Es un tanque, relativamente, o sea, a ver, no tiene mucho blindaje, pero sí que, a veces se saca algún rebote, y se puede usar incluso con side escaping, y funciona relativamente bien. En tiros bajos, claro está, si os sacáis ahí con tanques, con cañones más potentes, evidentemente, pues no vais a florecer, pero en tiros bajos, pues sí que funciona bastante. 3 de Splash, mucha artillería nos ha dado, y un tiro del SAP, creo, no sé si nos dio el SAP al final, no me acuerdo. Los detectaron la resistencia, y un total, pues, de beneficios de 70.154, que esto era por una emisión o alguna historia, realmente, se han sido menos. Y por aquí, pues, con tema de experiencia, no tenemos por dos, pero tenemos estos 862 limpitos, que se van, pues, para la suma, para la suma, para sacarnos la tripulación al 100%, que es lo que interesa. Así que, pues nada, dicho esto, no mucho más. Hasta aquí, pues, el DS, tanque polaco, medio, tier 5. Uno, dos, dos, porque sabéis que hay dos. Y como siempre, pues, nos vemos. Vale, hasta la próxima.